El día 11 y 12 de marzo no te olvides de participar en el YCS de Lima organizado por Carroncho Store. Este evento será uno de los más grandes de Latinoamérica. Contará con torneo principal, Dragon Duel, Time Wizard, Rival of War Rose, Dueling, Speed Duel y muchos más torneos. No te olvides que por participar te llevarás cuatro sobres y una moneda que te la darán si es que te preinscribes. Asimismo apoyemos este evento porque todo el Perú es la YCS Lima. ¿Qué tal amigos de Rift for Duel? Disculpen, ¿cómo están? Hoy día sacamos temprano el hype para que lo puedan conseguir mañana tempranito. De verdad hay muchas cartas repetidas de la semana pasada y es netamente porque el formato es Cástica y está siendo uno de los decks más fuertes. Hay opciones muy buenas, viables. Tienes en este caso el Natural Runic, tienes el Branded y también tienes el Trap Tricks, que yo siempre lo confundo con Trap Tricks. Disculpenme que diga Trap Tricks, Trap Tricks. Sé que se han quejado que a veces digo eso, pero supónganse yo de con trampas. Bueno, el Trap Tricks también juega, es el Trap Tricks. Pero es muy interesante que un instructor esté entrando a tallar en el meta E. Fuera de que sea TIR 1, TIR 0, TIR 3 o lo que sea, igual se está jugando bastante. ¿Qué sucede? El Cástica sufre contra el back. Vamos a ver cartitas. Ya de frente ya me voy a TCE, ya no me voy a Troll. Si he puesto acá en Econame King era porque yo estaba leyendo más que otra cosa como su efecto, porque acá dice si es que tu oponente te milea. O sea, no es si tú lo mileas. Yo pensé que este era si tú lo mileas nada más, estaba viendo por ahí. Pero comencemos con los preciazos. Primero vamos a ir a Maze of Memories, que ya sale la otra semana. Sale precisa para el YCS de mi país, de Lima. Por acá vamos a ver. Ha mantenido los precios porque todo está en pre-sale. Así que si ni se desesperen. En el caso de Foton Hypernova, que ha sido la última expansión que ha salido, vamos a ver los preciazos. El que ha subido de nuevo es el caso del Triple Tactical Truth. Y debo decir algo. Se está jugando mucho en Cástira y en algunos decks que van primero o segundo porque se ha vuelto a jugar Hunt Trap, como Ash, también por ahí Bele contra el Labyrinth. Hay mucha variedad diferente en el caso de la Hunt Trap. Pero les debo decir algo. El Triple Tactical Truth está siendo muy bueno porque tú lo activas y vamos a poner que verificados. Si tú lo activas y tu oponente en este caso te lanza una Ash, un Nibiru o cosas así, puedes traer directamente una trampa normal o mágica. ¿Qué están trayendo cuando vas primero? ¿Qué estás trayendo cuando vas primero? Están trayendo las Pointer para que en el turno del oponente le remuevas cosas de la mano y lo dejes sin jugada. Porque ver la mano es muy fuerte. La mayoría de cartas que ven la mano están bañadas en TSG, en Lluvio, porque es muy pero muy fuerte. Luego vamos a notar que el Planet de los Cástiras, 58, 60 dólares. El caso del Cástiriosis se ha bajado bastante. El León Pride, este es el Ultra, si está caro. Pero el León normal está a 6 dólares. El que ha subido ahorita, el que está en la mira de muchos jugadores, es este, papu. Es este. El caso del Sargaz por el tema del combo con los Terium. Pero les voy a decir algo y les voy a ser bien sincero, mirándole a la cámara porque ahora estoy siendo bien sincero con ustedes para que no me digan tanto humo. Los Trappers están que se juegan puro instructor. Una que otra cosa nada más y no están jugando el combo Spryce, el Sargaz, el Terium. ¿Por qué? Porque hay mucho removedor. No sirve tanto si es que hay mucho removedor. Te hacen, el mismo Trappers te está haciendo Dimensional Shifter. O sea, no vas a tener el insecto o el directo insecto, creo el caso de la planta en el cemiterio para poder hacer el combo. Y ese es el gran problema ahorita del combo en Sargaz. Pero igual están que lo buscan porque quieren asegurar. Esto ha hecho que el Spring Guns Merry Maker, que ya lo he mostrado otra vez. Lo estoy haciendo de nuevo. Tío, estás repitiendo. Sí, papu, ¿por qué? Porque se ha metido un disparón. Miren, de 3 dólares, ya llevó hasta los 5 o 6 dólares con todo el shipping. Ya está en hype. Ya está disparado. Realmente porque se baja que encima el Sargaz. Es por eso y nada más. Así que tomen eso en cuenta porque si es que van a armar el Trappers con esta versión, que les doy sincero y no les estoy diciendo humo. No están usándolo mucho porque se remueve mucho el campo. De ahí lo demás, han subido la fusión de las dos fusiones que son para el Branded, tanto la Cartesia que es la más barata y el caso del Ring Drum, el de acá, porque son para combo netamente. Son los que han tenido una alza regular nada más porque antes estaba más caro. Y son las dos que están en alza. Ya con esto, solo nos falta Missing Defenders, que les voy a decir que lo único que está acá subiendo y que si me dicen mi campo a ti de nuevo, mi campo ha bajado, pero el único que está manteniendo precio y subiendo un montón, se los digo, es el caso de los Furreri, porque se sabe que podría ser que se vuelvan meta. Como en OCG, es por este es por fantasías animadas. Foton Hipernova dirá si es meta o no. Si yo te quiero vender humo que es meta, no me la creas porque no lo es. Puede ser, por lo que es en OCG, yo soy fanático de OCG, pero de ahí nada más. Luego, luego vemos que una de las cartas que ha subido de que ya vamos a mapear en la IP. Vas a sumar, en 1200 dólares, vas a sumar. El IP en todas sus versiones está en alcita. La prismática, el caso de la Ultra, el caso de la Premium Gold, el caso de su otra versión. ¿Por qué, tío Rey? Lo estaba usando el casto 20 elemento, lo estaba usando también el sprite, lo estaba usando también hay combo con las Strap Tricks fuera de todo. Y hay muchas formas para poder usar el IP. La IP. ¿Se necesita Reprint? Sí, espero que le saquen Reprint en Ultra con esta imagen. Por favor, Diosito Konami, sácalo. Va a ser un golazo en media cancha. Otra de las cartas que había bajado y que ahora vuelve a subir es el Poto Prosperity. Tío, pero no, tío, eso ya había bajado, ya no se vega, tío. Si me vas a decir, ya, está bien. Pero el Poto Prosperity, el caso del Mega Team, me dicen, tío, pero eso había bajado, tío, tío. Ya fue, ya fue, tío. Están 50 dólares de lo que estaba a 30 y que en el momento que ya nadie se está usando Prosperity y lo compre. ¿Por qué ha subido? Te le explico, Pebarón. ¿Por qué ha subido? Porque lo está jugando el Castira, remueves tres cartas que ya tienen target, que son el caso... Muchos me han preguntado, tío, pero ¿por qué el Castira lleva al Garura? ¿Por qué lleva el Infinity Track? ¿Por qué lleva Ends? Esas son sus tres targets para el Prosperity. Si remueves el Garura, el Infinity Track y la Ends, es porque va a poner su Exit y va a tachar esas cartas con el efecto del Exit. Si atacha, sin querer queriendo, a la Ends, si destruyes ese Exit, te destruye una carta. Si, en el caso, destruyes ese Exit y tiene a Garura, roba una carta. Y en el caso, si pone el Infinity Track, es para cuando le van a hacer Sidek, lo protege de destrucción. Así que, ahí está la respuesta. Voy a hacer video de eso porque siempre hay un, siempre hay un gallo que lo digo, tío, tío, qué feo, juega, lleva esa carta porque es un sonso, no sabe jugar. Ha ganado un campeonato, tú no ha ganado nada y dice, ¿por qué lo lleva? Si no sabes. Así hace la gente. Bueno, y la piedra que todo el mundo ama ahorita y que todo el mundo la quiera y que hace un formato anterior todo el mundo, esa piedra no sirve para nada, eso no es para nada. Nibiru en el 2023 que mainstream te decían que mainstream, pero ahora de verdad Nibiru, Riru, Riru, Riru está 10, 20 dólares 12 dólares el secret 10, 8 dólares, el ultra ya se revaloró en este caso 5 o 6 dólares, pero sí, está en alcita porque la mayoría está llevando esto y por eso está llevando el caso de Castilla y Sales Ban sí, Sales Ban, esa carta ciega que cuando te tocaba y tú decías ¿Por qué Diosito yo que te he hecho? ¿Qué mal te he hecho Diosito para que me toque este guano? Estaba un dólar miren, siempre estaba un dólar, un un dólar, un dólar, ahora ¿Cuánto está el Sales Ban? Está 5 o 6 dólares, igual sigue siendo barato, pero ha subido, ¿Por qué? Hace la función al Castilla de que comienzo Nibiru, ahí nomás papu quédate con tu nivel humano nomás chicos quédate con tu nivel humano chicos, no puedes chicos así están que te lo hacen, el Sales Ban te quedaste con eso, o si no te ponen por ejemplo otra carta, Ash Ash, 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 ya tengo como es el término Nibiru, Ash, ahora Ash, te lo dicen y ya, declara un nombre y por el resto del turno te ponete no para activar cartas o efectos del nombre declarado de esa carta, la misma aplica, restricción aplica para ti también puedes decir en este caso Book of Eclipse, es decir que va segundo y no quieres que te pongan boca abajo los monstruos, Book of Eclipse, Book of Moon puedes intuir que tiene o no, o si ya vas segundo está siendo muy pero muy pedido, y otra de las cartas que está muy pero muy pedida y este es para el trap trick, para la gente que va a decir oh tío, yo voy a jugar el más barato, voy a ir a chongear nomás voy por mi moneda y me quito y me voy ha subido el para el exit vamos a ver el prismático que es el último que se re imprimió en este caso está en 5 dólares, el prismático se está que se juega bastante, es netamente por el trap trick, combo trap trick con este puede ser creo que 2 rafrisha o rafrisha un exit más, hay mucho y el comuncito está casi 2 dólares 1 dólar, bueno acá sale 1 dólar pero con el envío son 2 dólares será, en Perú podremos ponerle 10 soles, 18 soles ya 5, 5 por los patas, por los patas pero de ahí está a esos precios y hablando de cartas que tengan jugadas, el nobleman of cross out, el cross out vamos a poner cross out, el de por acá me salió este y yo quería el otro el cross out es me equivoqué, está entre los 10, 8 dólares, esto ha vuelto a resubir este del megatín, miren la curva de subida para que no digan el tío rey me está floreando y lo vamos a ver en precios 9, 9, 9, 9 y hasta 10, ponle 10 dólares con todo el envío 10 dólares aún hay de 8, 7, pero 10 dólares para los que quieran jugar en este caso, este formatito que si subí un montón y les dije y ustedes dijeron ay no sé, bueno, quién va a comprar y de verdad cancelaron un montón de gente vi que compró por internet y le cancelaron las preordes es el gimmick popper algunos me dicen que es muy tech otros me dicen que es un brickzazo yo dije en un video que es uno más un brickzazo pero a la gente le gusta y le funciona y mientras que a la gente le gusta y le funciona ese brick va a ser pedido así que yo he dicho yo digo que es un humo cuando digo que es un humo no es un humo y si es un humo es un humo ya saben tío ya es por no ser antiguo rey es puro boom no le hagan caso no vean su video por favor denle dislike a este video y el forbidden que acá me equivoqué en una de ya aprendí aprendí a descubrir el forbidden el forbidden el chalice está casi 20 dólares casi 11 dólares está en una cita regular miren 25 en primera edición está 15, 20 dólares muy solicitado el forbidden lands esperé yo una reimpresión en Maze pero Maze no ha traído Ultras es un legendario disfrazado como muchos dicen así que mucho ojito a esto luego por ahí Gameciel Gameciel ha vuelto a subir el caso del secret el más caro y ahí el que está barato es el super rare el rare el ultra y el caso del rare está entre los 13, 14 dólares el secret miren ha subido de nuevo por el tema de que lo puedes llevar en varios decks hay una tech que muchos también están jugando por el tema del cash tira pero como les estoy diciendo con el prosperity tú puedes removerte el infinity track y proteger de la destrucción uno de tus monsters pero ¿cuál es la tech? llevar 4 caillus y 2 de las magias son 2 dark hole y de paso el caillus te puede deshacerte del bicho que te puedan dejar así que no es nada no es nada despreciable jugar eso o sea no está nada despreciable jugar los caillus y por eso algunos de los caillus están que suben el radian lo están jugando en el brand el Gameciel en el caso del tier lamento porque saco y te sirve para fusionar así que en este aspecto no es mala idea jugar esta temporada también caillus tómenlo en cuenta ese tech de llevar 4 monstruos y 2 magias no lo veo tan malo pero depende de contra quien te enfrentes igual sigue siendo una opción viable para los que juegan estos decks a mi a la persona me parece chévere pero va a depender mucho de lo que tú quieras luego continuando por ahí el teren de los teren ha subido 2 cartas exacto por el tránsito y el combo que les dije con el sarx que son 1 el rublo skin que ya vengo casi toda la semana fregándolo y el caso de la lily la lily se ha tomado más subida porque el tema de que llevas una salían tanto como este poquito pero no estaba mal estaba miren 12 dólares 10 dólares no me parece despreciable y si la buscaría porque me parece muy interesante muy pero muy interesante si es que quiero jugar este deck yo tengo el deck el engine pero les digo algo de verdad si no tienes el engine no te gastes en buscarlo teren a menos que quieras probar la versión o la previa en judo pro dwelling book o algún emulador porque porque están costando ahorita caros porque hay millones de personas queriendo probar diferentes versiones de traffic yo te aconsejo que te aguantes un poquito veas que tal y si vas a ir a YC de Lima o a YC de Bogotá o de diferentes lados puedes jugar con el structure completo puedes meterle pero si tienes el poder adquisitivo y quieres comprarlo de momento es una opción viable pero yo probándolo no es nada malo me gusta más porque es más combo eso si les digo es más combo en el traffic de lo que tiene nomás de normal el seteo hago el combo para traer la flecha y paz pero es tener más combo pero no sé que tan factible sea para ti otra de las cartas que has subido es el Coral Drawn este es obvio porque se está jugando en el caso del deck que he sacado el 10 sacado Naturia por si acaso si no me has ido a ver por favor si no has ido a ver este video regálame tu like pepapu regálame tu like y he sacado por acá este y por ahí tenemos los videos más populares miren las instalaciones de Juyo Pro es lo más popular que tengo el caso del Naturia Runic está muy de moda métele like así hasta morir hasta que reviente así vamos y en este caso el Coral Drawn si está subiendo por este aspecto y también el Star Wars otro tip que voy a dar antes de acabar gente porque esta es mi última carta que había mapeado el Star Wars mire el de acá el primero 6 y el de acá 3 dólares estaba tío me estás exagerando tío me estás exagerando pero igualito igual con siglo porque está 3 dólares con todo y envío la gente siempre discutí un dólar medio no cuesta nada pero le pelea KKK dice te lo mandamos gratis y compras 50 dólares no te lo mandan gratis así nomás y te lo mandan para Estados Unidos para Latinoamérica para nuestro querido rico latán pero en este caso mira está un dólar o sea 2 más 3 2 más 1 3 directo 2 más 1 3 ya tienes 3 dólares o sea si está siendo considerando una carta que estaba menos de un dólar así que toma en cuenta esto por acá la verdad que está bien 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 picante este formatito no pero está bonito está bonito yo a mí no me gusta mucho porque que te pongan un deck que te deje macrocosmo es bien fregado te hinchan las pelotillas igual sigue siendo un formato que tiene diferentes decks igual si quieren jugar varios de los decks están disponibles casi todos espero que les haya gustado el video este fin de semana hay torneo de miembros donde van a poder participar todos no solo los miembros así que hoy día ahorita terminando de subir este video voy a lanzar la convocatoria para este fin de semana provecho para todos un beso hasta el próximo amén Gracias.